Bueno, estamos subiendo en un árbol, en un pino, a ver si puedo subir, me encanta subirme a los bárboles. Acá estamos, un poquito alto, a ver. Esto ya lo veo, resina el árbol este. Acá estamos, un poquito alto, el piso está allá abajo. Todo esto, un poquito alto, ya no puedo subir más porque está allá en la punta, un pino. Allá está el campito, la persona. Esto ahí, vamos a ver si puedo bajar por acá. A ver, acá traba el pie. Si me han dado que bajar con una sola mano. Estoy lleno de resina. Acá está la resina del árbol. Esa es la resina. Más pegajoso. Vamos a bajar. Hay que tener cuidado. Acá estoy trabando el pie. Acá hay más resina. Está todo oscuro acá. Y si más, ahí hay un nido abandonado. ¡Ay! Voy a ver dónde puedo trabar el pie. Acá atrás. Y otra vez. Ahí está. Allá se ven las personas. Ahora voy a hacer otro video subiendo a otro árbol. Otro árbol. Primero vamos a bajar de acá. Listo. Ahí bajé. A ver si se puede ver. No, no se ve nada. Bueno.